La publicidad es un tipo de comunicación empresarial orientada al ámbito comercial de marcas, productos y servicios. Desde el concepto académico, varios autores la definen como los mensajes con fines de lucro que los anunciantes envían a sus clientes utilizando espacios en medios masivos de comunicación y pagando por estos. Desde la práctica, este concepto se queda corto, debido a que se dejaría por fuera del concepto de publicidad aquellos mensajes que no utilizan los medios masivos de comunicación, sino medios alternativos como flyers, volantes, correo directo y hasta la misma publicidad en internet, entre otros. Estás en el canal de Oscar Ausa y en este video te contaré qué es la publicidad y la diferencia que existe entre ATL y BTL. Los primeros agentes publicitarios surgieron en el siglo XVIII y se dedicaban a vender publicidad para los periódicos, quienes les pagaban comisión por cada espacio vendido. Estos pioneros de la industria pronto se dieron cuenta que era más fácil concretar la venta si mostraban al anunciante cómo se vería el espacio. Ahí comenzaron a ofrecer diseño y textos por los que comenzaron a contratar personas dedicadas a estas funciones. Según el libro Practice of Advertising de Adrián Mackay, la primera agencia de publicidad de la que se tiene registro fue William Taylor, que comenzó a funcionar en Londres en 1786, seguidas por James White, que abrió en 1800, también en Inglaterra. De acuerdo con Design History, la primera agencia de Estados Unidos fue abierta por Bolney Palmer en Filadelfia. En 1841, Palmer fue probablemente la primera persona que usó el término agencia de publicidad. Actualmente existen miles de agencias de publicidad en todo el mundo, muchas de las cuales son independientes y otras pertenecen a grupos de comunicación multinacionales. Al hablar de publicidad podemos reconocer diferentes enfoques. El primero es la publicidad ATL, siglas que se refieren a Above the Line, que en inglés significa encima de la línea. Se refiere a la publicidad que emplean medios masivos de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, la publicidad en exterior, como las vallas publicitarias. Este enfoque publicitario se recomienda para productos de consumo masivo o para marcas que están buscando reconocimiento en un mercado amplio. Realizar publicidad ATL exige la inversión de altos presupuestos. El segundo enfoque es el BTL, siglas para referirse a Below the Line, que en inglés traduce debajo de la línea. Se caracteriza por utilizar medios alternativos y una alta dosis de creatividad en los mensajes. El BTL es fantástico para los proyectos de emprendimiento o empresas pequeñas y medianas que tienen presupuestos de comunicación más reducidos. ¿A qué línea se refiere a las expresiones ATL y BTL? Es un concepto financiero. Resulta que anteriormente las agencias de publicidad únicamente ganaban un porcentaje del dinero que los anunciantes invertían en medios masivos de comunicación. En la aguerrida competencia por llamar la atención de las audiencias, surgieron opciones alternativas en el uso de medios, los cuales el área contable de las agencias de publicidad no sabían cómo registrar contablemente este tipo de actividades. Por tal razón, los ingresos recibidos por las cuentas que utilizaban medios masivos de comunicación se ubicaban sobre la línea contable y las cuentas por medios distintos se dejaban debajo de la línea en la nueva partida contable. También encontramos el enfoque a la publicidad digital o publicidad en línea, la cual está dirigida a los espacios pagos en Internet, tales como la publicidad en redes sociales, buscadores, sitios web, email marketing, entre otros. En la descripción de este video y en los comentarios, te dejaré mi listado de libros de publicidad que te recomiendo leer y consultar para que formes tu propia biblioteca de marketing y publicidad. Cuéntame tu opinión sobre este concepto de publicidad, seguro te leeré y te comentaré. Consulta los demás videos de esta lista de reproducción y si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a mi canal de YouTube justo haciendo clic en el enlace para acceder a ver todos los contenidos que estoy subiendo. No olvides activar la campanita de notificaciones y de esta forma no se te pase ni uno solo de los trucos, tendencias, herramientas, secretos de marketing y todo el contenido de este canal pensado para que tu empresa crezca sin límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!